La Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional acaba de autorizar la creación o habilitación de 158 nuevas unidades o grupos de clase en centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial, lo que llevará consigo la incorporación de 240 nuevos maestros el próximo curso escolar. Con esta medida, el Gobierno gallego refuerza los medios destinados al sistema educativo, con el objetivo de garantizar la calidad de la enseñanza, así como cumplir con las medidas establecidas en el Protocolo de Adaptación al Contexto de la COVID-19 para el inicio de la actividad lectiva en los Centros de Enseñanza No Universitaria de Galicia para el 2020-2021. El refuerzo en el caso de educación secundaria se concreta en septiembre, teniendo en cuenta que en ese momento se dispondrá de los datos definitivos después del cierre de la matrícula Totalidad de Centros, una vez finalizadas las pruebas de recuperación. A estas medidas se suman otras de la Consellería, como la iniciativa Apoyo, Reforzo de Competencias y Orientación, dirigidas a centros públicos de primaria y secundaria. Se trata de un instrumento de apoyo a los centros para la mejora del rendimiento académico que complementa los contratos programa y que les permitirá a los centros contar con 543 docentes de apoyo contratados en el curso 2020-2021, 221 para primaria y 322 para la ES.